Bueno, bien, el equipo de los tres de la carrera, pero me parece que en vez de cambiar el valor, bueno, se cambia el valor, pero tiene el tabacero que el árbol, y es el equipo de Cuba Libre, ¿no suena? Bien, en Cuba Libre, y como vamos a la vida, abrimos la mano y bajamos la mano, ¿de acuerdo? ¿Quién se va a quedar? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.